Ya estamos aquí de vuelta, un día más. Un día más y un día menos. En nuestro opening de la caja... De la última caja, eso sí, eh. De este mes, porque si no es... Mal. De Pokémon TCG Sword and Shell Lost Origin. Cajita Lost Origin. Un sillito para abrir la caja que ya... Ah, ya está abierta, vale. A ver si sale Cristiano Ronaldo. Mira, aquí voy a enseñar el... Voy a enseñar un momento el este. Porque estas llevan un librito aquí. Vale. Que te dice más o menos los Pokémon que hay en esta colección y tal. Vale. ¿Qué nos interesa? Hitear. La carta top de esta... No, la giratina. Es giratina, pero no esta, sino una que es... Tera cristalizada, puede ser o algo así. Tenemos que hitear, a ver, la hemos visto por aquí. La que hay que hitear es... Ese tolan, tú sí que eres un po... Esta, esta es la que hay que pillar. Giratina V. Pikachu V Max. Esa es la que más me hacía la ilusión de pillar. Vale, vamos al link. Vale. Caja negra, muy chula, eh. La verdad. Vale, sacamos la traya. Esta caja no lleva ninguna... Ninguna carta promocional, la verdad. Hostia, se me cae. Grande esa morena por aquí, por el chat. On point. Vale. Pegatinita de V-Star. Los dados. Las fichitas de juego. Vale. Los separadores, que esos están muy chulos. Luego, ¿qué más lleva? Lleva... Las energías. Todo el pack de energías. El... El... El codiguito de la caja. Vale. Y las fundas... Las fundas de la colección. Vos en dorado, chaval. Doradas. Encima doradas. Pero es que, como vienen así un poco dobladas... Las voy a dejar... Las voy a dejar que... Aplastadas para que se pongan rectas. Los ocho sobres... Y ya está. Vale. Cody... Primer paquetito. El que menos pesa, chavales. Darme suerte... Darme suerte... Porque si nos... Estamos... Efes. Hombre, ya sería hora de que tocase... De que tocase una... Una giratina V con aspecto... Con el otro aspecto, ¿no? Digo yo. Sobrecito por allí. Vale. Sobrecito. Codiguito. Codiguito por aquí. Para los que jueguen Pokémon... Online. Pokémon Online. Vale. Se pasan cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Vale. Perfecto. Vale. Hostia. 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 Bueno, empezamos, chicos. Energía. Entrenador Lady. Lampent. Iskan. Rockroof. Seal. Zorua. Snover. Machop. Ponsrow. Hostia. Y holográfica. Chandelure. Primera cartita. Primera holográfica. Me gusta que por lo menos... En el sobre que menos pesa... Venga... Por lo menos una holo. Una holográfica. No está muy centrada. A ver. No, pues esta... Esta de verdad... No... Sí que es verdad que el derecho tiene un poquito más... Pero está bastante bien, eh. Mira, por ejemplo, las que me vinieron el otro día. A ver... ¿Cuáles eran? Mira esta. Mira esta. Mira esta el borde derecho. Qué gordo es, tío. Y me vinieron en el mismo... Mira, el mismo sobre. Otra con el borde ultra gordo, tío. Y allí tal. Con el centrado F. Pero bueno. ¿Qué has dicho, Elastic? ¿Qué vale esa? Nada, ¿no? 6 céntimos. 12 céntimos. ¿Esta es carta reverse? Diría que sí, ¿verdad? Es que ni se ve, tío. Es una carta que brilla tan poco, tío. Esta ya la tengo por ahí también. Pero bueno. La voy a dejar también reverse aquí. Reverse y holográfico. Vamos a ir dejándolas ahí. Vale. Siguiente sobrecito. ¿Vale? Del aliexpress. ¿Cómo queda el aliexpress? Vale. Viene Hit. ¿Vale? Y en estas creo que van a venir todas con Hit. Codidito para la comunidad. Para que lo canjeéis en Pokémon Online. De nada a todos los que estéis canjeando. Giramos. Vale. Vamos un poco allá. Energía. Entrenador. Arezú. Relicant. La aspiradora de coche. Sudobudo. Bronzor. Electric. Gasly. Minacle. Carta reverse. Carving. Hostia. Esta está guapa. Esta creo que no la tenía. Carving. Y... Kindra holográfico. Es mínimamente te tiene que venir una carta holográfica cuando el código viene con el borde negro. Normalmente ya es una holo. Vamos a ponerla aquí. Y esta también la vamos a guardar. ¿A quién? Marni. Una chica. ¿Dónde? Creo que sí. ¿De entrenadora? Puede ser. A ver. Entrenadora. Se ha saltado. Esta. Vale. Iskahn de entrenador. Y ya no tengo más. Tengo alguno por aquí. Este. Parece. Vale. La música está bien, ¿no? No está muy alta, ¿no? Vale. No se oye. Casi no se oye, ¿no? No, que no se oye nada. Ah, de música no se oye. Vale. Vale. Ciguiente sobrecito. Negrito también. Me gusta. Y un arrepi. Codiguito de la comunidad. Vale. Tres y cuatro. Venga. A ver. Es hora de que empiecen los hits. Energía. ¡Hostia! Qué chula. Fantina. Fantina. Todo el traje roseta con el pelo y todo. Ah, mira. La energía. La Gift Energy. El Tónico. Amo Masnow. El Coret. Griegar. Cumple. Rehorn. Murkrow. Hostia. Ese pájaro sale mil veces. Carta Revers. Hostia, el borde de atrás. Hostia, el borde de atrás. Hostia, el borde de atrás. ¿Cómo vas? Es que no estás de piso. 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 Sozoar. No estás de piso. Sozoar Kube. Shope. Sozoar Kube. ¿Para qué le haces caso? Es Zoroark. Zoroark V. Un pelín así. Ahí. Esto lo voy a bajar un pelín para que no desenfoque tanto. Ahí. Y esto lo vamos a mover un poquito para poner aquí esta. ¿Vale? Cartita V. Lo voy a tocar aquí. Cartita V. Cartitas holográficas y tal. Esta también la vamos a poner aquí. Con las reverbs. ¿Listo? Ahí. Vale. Vale. Quitamos esto. Vamos ahí. Y vamos con los sobres que pesaban un poquito más de Giratina. A ver si nos da suerte Giratina. Y nos suelta una Giratina V. ¿Eh? Con el aspecto... Con el aspecto ese que tiene guapo. Que es el Hitasoth. Son Digimones. Pues sí, sí. Parece. ¿Vale? Vale. Blanquito. Sobre blanco. Entonces vendrá... Vendrá la... La carta esa... Negrita. Puede ser. Dos, tres, tres y cuatro. Vale. Sabemos que en la última carta no nos viene nada. ¿Eh? La carta rara no viene nada. Pero... En la de antes puede venir algo. Y debe venir. ¿Por qué? Pese un poquito más que el resto. No. A ver el revés. Hostia. Que me he fumado cuatro porros. Vale. Energía. Lumineo. Hostia. Esto parece... No sé lo que parece. Un huevo. Machoke. Machop. Oh, qué chulo el Pikachu. Qué bonito. Qué chulo. Con un Coret. Phantom. Suodo. Electric. Y... Rosalía. La Rosalía. Rosalía. Pues no hemos hiteado nada. No hemos hiteado absolutamente nada. Sobre de Giratina. Mandanga. Al carrer. Vale. Segundo sobre de Giratina. Quien lo diría que... Asuaron Rosalía. Asuasun. Eso qué coño es. Sí, ¿verdad? Otro blanco. Otro sobrecito blanco. Ah, no le he enseñado el código. Mierda. Creo que era este. Codiguito. Uno, dos, tres y cuatro. Vale. Al revés, ¿no? Energía. El manchoque. El manchoque. Iskahn. Perving. Snover. La Jinx. ¿Bien? Mincai. Skywalk. Falinks. Carta reverse. Carta. Carta normal. Porque nos venía blanco. Si no, nos hubiera venido el borde negro. Pues nada. Los... Sobre de Giratina. Una absolutamente mandanga. Mandanga de la mala. Mandanga está ahí. Me fumé cuatro cacharros. Claro. Vale. Empiezan los... Empiezan los... Los tochos. Empiezan los que pesan. Y cuanto más pesa, más me... Bueno. Pues creo que va a ser una castaña. Igual que en castaña. Codiguito. En esta tiene que venir algo. Antes de la última carta. En la penúltima. O sea, la... Viene un hit en la penúltima carta. Y puede ser gordo, gordo. Relicant. Los vacuum. Silcon. Horsi. Suflet. Sellos. Hostia, que chulo está este Growlite. Growlite. Truclet. Patinada. Y haría dos. Como carta rara. Dos sobres. Dos sobres, chavales. Dos fucking sobres. Me fupe cuatro cacharros. ¡Ese tolandri! ¿Qué pasa, chaval? Como no salgan negros. F. Como no salga el código de color negro. No hacemos nada. Vale. Abrimos por aquí. Codiguito blanco. Uno, dos, tres y cuatro. Codiguito por aquí. Aunque salga el blanco, puede tocar algo en la carta de antes. La última no tiene nada. Vale. La última no tiene nada. Pero la de antes puede llevar algo. Energía. Hariyama. Anunceas. Hoppa, hoppa. Doctor Koal. Gomi. Medinite. Swobet. Gligar. Phantom. Y carta reverse. Normal. Un sobre que da. De los ocho. Pues ya puedes rezar. Vale. El que más pesaba. Yo te bendigo. En nombre del patril. Espíritu. Amonguidus calvidus. Que en ese sobre te toque. Pues yo que sé. Una carta de un euro. Otro blanco. O sea que los que menos pesan. Son los que. Los que llevan en la carta negra. Los que más mandan cada año. Energía. Mis fortune sisters. Hostia. Que chula. Han copiado el lol. Min Shao. Lake Akuti. Ligwig. Rosalía. Rockroof. Seal. Shuppet. Carta reverse. Y carta rara. Un cagallo. La peor caja. La peor caja. Que hemos abierto hasta ahora. Un cagallet. Te toco. Ya hemos abierto la caja. Ha sido una. Un poquito. Nos vemos hasta el siguiente directo. Chao. Un cagallet. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.